Hola, me lo saco, con tremendo arrebato, ella siempre quiere venir sin cuatro, sin que le hace culo yo me mato, está tan rica que no es solo para pasar el rato, y ahora no hacemos un c... Que bonito te ves lavando los trastes, Esperancita, pero te faltó este, maldita criada. Uy, odio lavar los trastes. En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar, ya como él sale toque toque por la puerta, de atrás sale bien cari pelada, ella abrile la puerta, diciéndole al vos. A mi amor casi no llega, la sencilla, recuérdese un rato porque...